¿Eres de los que deja el precio en una negociación para el final? Mala recomendación. No lo hagas. Si dejas el precio, si abandonas el precio para el final, no podrás protegerlo, porque lo proteges con variables. Si quieres saber de variables, tenemos un curso para ti y se llama Negociar es Intercambiar.